Música 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 Y el hombre que me hacía 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 Parece el de Cristia y la María ¡Vamos! 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 Alto de la gallina Que ya salió un piso Que le viste a este color Aunque no sabe quién El hombre que me hacía 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 ¡Gracias! 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 ¡De la Nuestra! ¡El hombre de la cuestión! ¡Famera! 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 ¡Muámeda! ¡Famera! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!